Cuando salí del pavo le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil pesos Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueños Mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pavo donde he nacido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja mamá vieja yo le canto desde aquí Esta samba que una vez le prometí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Samba de ser la primera pa' que se acuerde de mí Gracias.